¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hoy, segundo día de esta temporada número 13. Buenas tardes, cocineros. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Concentrados? Siempre. ¿Contentos con el día de ayer? Sí. Sí. Tuvieron buenas entregas, buenas devoluciones. Bueno, se están acomodando, se están reacomodando. Claro, ayer comenzó esta temporada. Y los cocineros se quedaron un poquito sorprendidos con algunos pequeños cambios en las reglas. Y después del programa, se ríen. Decían esto. Muy buenas tardes, bienvenidos a la temporada número 13 del Gran Premio de la Cocina. Hoy no vamos a tener prueba de liderazgo, solo por hoy. Porque es el primer día y estamos buenos. Así que van a tener que conseguir ese orden entre todos. Yo creo que tiene que haber un jefe de cocina. Sí, definitivamente. Sí, porque hoy, a ver, nos pasó que por ahí, en algunas decisiones, como había varias voces, como por ahí uno de los errores fue ese. A pesar de que no había un jefe, éramos todos jefes, que eso podía ser un gran problema. No, en un momento todos me dan orden. No, sí, ponés acá, pero no, no, no. Cambiala de... Sácala, bueno. Ayúdala, Mati. Alcanzale. Bueno, ¿dónde hay? Allá abajo, ¿dónde? Ahí, ahí. Bueno, pero está bien, está bien. La verdad. Nosotros somos un equipo muy equilibrado. Ya desde el primer momento nos entendimos, tenemos toda fortaleza distinta y la supimos explotar. Al equipo rojo le digo, después le voy a decir lo mismo al equipo verde, en esta temporada no se pueden prestar nada. Está bueno eso no prestarse. Hoy, por ejemplo, nosotros no teníamos limón y lo resolvimos con los gimatos. Se pone más picante así la competencia, está bueno. Al menos la etapa grupal la hace más competitiva también y a llorar al campito. Y a llorar al campito, claro, eso dijo Pequé. Es importante que haya estos pequeños ajustes en las reglas. Esto de que en la etapa por equipo no se puede prestar nada. Lo sorprendió. Escuché por ahí que alguien dijo, bueno, me parece bien, nosotros no teníamos limón, dijiste vos, Natu, y lo resolvimos de otra forma. Es así. Cuando nos dijeron qué equipo íbamos a estar cada uno, yo ya había dicho que yo no iba a prestar nada esta temporada. Ah, ok. No, porque me pasó a mí que en mi temporada presté y si no hubiese prestado le hubiese ido mal al otro y a mí bien. Entonces. Por ser buena te viste perjudicada. Y lo que importa acá es la competencia y acá todos vinieron a ganar. Nadie quiere quedarse en el camino. Es importante esto que quede claro. Le vamos a dar la bienvenida a los señores del jurado. Hola, Feli. Hola, Cris. Hola, Mauri. Hola, Cari. Quiero escucharnos a ustedes y quiero que los cocineros se saquen alguna duda si es que la tienen respecto de esta nueva regla y de esta decisión de los no préstamos. Sí, un poco lo que les dije ayer y lo que pensamos con Mauri y Cris es esto, de que no debería nadie del equipo rojo pasar al equipo verde bajo ninguna circunstancia ya que está prohibido prestarse cosas y si se las prestan las consecuencias entran en el puntaje directamente. Y en el concepto son cocineros con experiencia y también tienen experiencia en la competencia. Hay ciertas cosas que en otras temporadas tal vez haciamos la vista gorda. En esta somos y vamos a ser muy exigentes. Importantísimo no olvidarse nada en la despensa cuando entran para después no tener que pedir cosas que no van a recibir, no se puede pedir, no se puede prestar y no tener que resolver un plato sin un ingrediente que no tienen, que entiendo, señores jurados, que va a estar buenísimo que lo resuelvan. Pero también el puntaje se va a ver reflejado en eso. Por supuesto, lo que dice Natu que resolvieron ayer, si la consigna está cumplida, genial, nosotros ni nos damos cuenta que les faltó limón. Ahora, si la consigna no se cumple, va a haber un cambio en el puntaje ahí, pero lo que está prohibido, vuelvo a decir, es prestarse. Eso es muchísimo peor. Y a partir de hoy hay jefe de partida o hay jefe de cocina que será más responsable. Así que dos cosas, jefe de cocina, dejar limpias las mesas y la tercera que no me quiero olvidar, cuando hablan del jurado, aplauden, me inicia el programa. Este es otro tema que tocaron los cocineros ayer después del programa, que es esto que dice Cris, el jefe de cocina. Ayer no tuvieron, se sintieron desbordados, mucho griterío entre todos y alguien tiene que ejercer ese rol. Es un rol que es importantísimo en una cocina, ¿es así Feli? Sí, totalmente. Ahora, yo voy a comer a un lugar y hay un problema con mi plato, directamente uno lo quiere resolver con el jefe de cocina, no con el resto del equipo. Es el representante y la voz de ese despacho. Ahora vamos a repasar cómo están los puntajes hasta el momento. Ahí estamos viendo, el equipo verde tiene 13 puntos y el equipo rojo tiene 13 puntos. Ayer comenzó esta temporada y comenzó empatadísima. Bien, cocineros, si tanto hablamos del jefe de cocina, que llegó el momento de la prueba de liderazgo, que va a definir quién es el jefe de cocina hoy en cada equipo. ¿De qué se trata? Cocineros y cocineras, es muy importante ser jefe de cocina, liderar y llevar a su equipo al éxito. Hoy será jefe o jefa de su equipo, quien adivine en 10 segundos el peso de la pieza de cerdo que tienen adelante. Bien, cocineros, tienen en sus mesadas cada uno una tarjeta con un fibrón. Pueden agarrarla en donde van a tener que anotar el peso que creen que tiene el producto que está sobre la mesada. Va a ganar el que acierte o el que más se acerque al peso real del producto. Van a tener 10 segundos para anotar y el reloj corre a partir de ahora. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se terminó el tiempo, nadie anota más nada y ahora sí le voy a pedir entonces a Peque que me muestre. Ahí lo tenemos a Peque. Peque dice que el producto pesa 550 gramos. Julián dice que pesa 590. Tute, considera que pesa un poquito más, 870 gramos. Matías, 790 gramos. Y Natu, 870 gramos. Muy bien, vamos entonces a ver qué nos dice la balanza. Y la balanza dice que este Tomashock pesa 677 gramos. El que más se acercó al peso correcto es Julián. Julián, bien, lo que vos querías. ¡Bravo! Gracias. Genio. Julián, vas a ser el primer jefe de cocina en el equipo rojo en esta temporada. Así que mucha suerte para vos. Y vamos a ver ahora qué pasa con el equipo verde. Facu dice que este carré pesa... 2350. 2 kilos, 350 gramos. Diana. 2,200. 2 kilos, 200. Alfredo. 2 kilos, 853. ¿Qué? ¿Qué exacto, no? ¿Nanu, para vos? 3 kilos, 100 para Nanu. Y vos, Rodri, a ver. 1 kilo, 950. Poquito para Rodri. Poquito. Vamos a ver entonces cuánto pesa el carré. Y la balanza dice que el carré en el equipo verde pesa 1,790 gramos. Perdón. Escuchame una cosa, Rodri. Perdón, perdón, perdón. Es emoción. No. Sabés que me gusta que te re entusiasma porque saliste corriendo a agarrar el pañuelo verde. Me gusta agarrar. Pero, ¿qué? ¿Un kilo 700? Sí. ¿Está bien? Sí. Es mío. Gracias. Gracias a vos que me haces trabajar menos. Muy bien. Tenemos jefe de cocina en el equipo rojo, tenemos jefe de cocina en el equipo verde. Y ahora sí, cocineros, les voy a pedir que se ubiquen en sus respectivas estaciones. Llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, la consigna del día de hoy es todo cerdo. Queremos que se luzcan con diferentes cortes, puntos de cocción y presentaciones de esta carne tan rica. Y cada entrega tendrá una técnica que esperamos que manejen y exploten. Todos los platos del día de hoy emplatados para tres. A los 20 minutos van a tener que preparar tres katsu sando. Por su parte, a los 40 minutos tienen que cocinar un tomahawk de cerdo acompañado con una criolla que debe contener una fruta y además hacer unas batatas merengadas. Y finalizan las cocinas del día de hoy presentando a los 60 minutos panceta laqueada acompañada de dos guarniciones. Una hecha con hinojos y la otra con repollo. Muy bien, cocineros, ya conocieron la consigna del día de hoy. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte se viene el tiempo de cocinar. Ya volvemos. ¿Sabes cómo hago en casa para mantener todo impecable? Uso los productos Make para la mesada, para el piso, para limpiar, todo. Hace como yo. Elegí Make. Limpiamos con Make. Make, make. En cada lugar. A brillar. Juntos lo logramos. Make, make. Make hogar. Make hogar. Make. ¿Necesitas un analgésico y antifebril para tus hijos? Mejoral para niños con paracetamol. Para bajar la fiebre y aliviar dolores en comprimidos masticables y sabor frutal. Mejoral para niños. Fiebre. Dolores. Golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Seguimos viviendo este miércoles donde la consigna es a puro cerdo. Los cocineros ya saben de qué se trata, los platos que tienen que entregar. A partir de hoy van a tener solo dos minutos de tiempo en la despensa. Y ese tiempo forma parte del tiempo de cocina. Bien, cocineros, ¿están listos en el equipo rojo? En el equipo verde también. Sí. Muy bien, entonces llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocina. Miércoles a puro cerdo, la consigna del día. ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Bueno, en los 20 minutos tienen que hacer katsu sando, que es este sándwich de cerdo, milanesa de cerdo, sándwich con pan de molde japonés. Delicioso. Y el corte tiene que ser muy prolijo. Es algo muy estético, muy prolijito. Bien, para los 40 minutos, ¿quién me cuenta? La segunda entrega es un tomas de cerdo. Acá que lo que tenemos que ver, principalmente, es cómo cocina una carne grillada. Acá, la verdad que no es fácil, en el Gran Premio de la Cocina, tiene cocinas eléctricas. De buscar un buen punto de cocción, el cerdo no admite puntos medios. Está a punto nada más. Y tomas significa que tiene forma de un hacha. Así que van a ver que tiene el ojo de bife con el asado del cerdo. Algo muy delicioso. Acompañado de una criolla con fruta. Por favor, que no desvirtúen lo que es una criolla. Algo ácido, algo rico, algo fresco. Con alguna fruta que combine. Y para acompañar unas batatas merengadas. Es una técnica muy linda. Hay que hacer un puré de batatas con un merengue y con eso ir al horno. Por último, una panceta laqueada que me imagino que debe ser riquísima. Es riquísima, tiene que quedar bien brillosa. Tal vez es medio diferente poder comer la panceta, que siempre la consumimos como un fiambre con la salazón, a poder hacerla, que quede braseada con la carne que se despegue de la grasa. Y dos guarniciones en donde van a coronar, ser bien creativos, utilizando hinojo que tiene ese sabor anizado. Y también el reposo que no son tan comunes de encontrar en ensaladas, tienen que lucirse. Fundamental los puntos de cocción en el día de hoy. Cocineros, pocos segundos. Dos, diez, nueve, ocho, diez, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se cerró la despensa por el día de hoy. Vamos, cocineros. Los vamos a dejar un momento que se organicen en sus respectivas estaciones de cocina y enseguida hacemos la primera recopida. ¿Esto qué es, chef? Sí, porque sale ella y yo sigo el de ella y traigo el de los 40. Listo, vamos, tú te... Dale, ya está. Si necesitas que te haga... ¿Listo, tú te acomodás vos? Te vas a dar la receta. No diciéndome la receta. ¿Dónde está? Mati, no le pongo. Como si fuera en la Juliana. Ok. Pásame la receta esa, Julio. Que no quiera. Voy. No, no, yo los corto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Andá con el tercero, empezá con la panceta. Bueno. Pasá el carré. Una cucharadita. Yo te tengo. Bien, cocinero Juli. Jefe de cocina del día de hoy. ¿Te parece? ¿Crees que querés hablar con él primero? Me gusta que sea jefe de cocina. Me gustó, creo que lo ganó en cada equipo el que quería ser capitán. Creo que Juli es un buen capitán. Él dirige una cocina, así que tiene toda la presencia y la prestancia para elegir hoy equipo rojo. ¿Es así, no? Sí, estamos bien. ¿Cómo se organizaron, Juli? Bueno, empezamos. Tú te vas a encargar con el primer plato. Ok. Yo voy con el último a hacer las guarniciones y Nati empieza con el puré de batalla, que creo que más va a tardar. Nada. Y después, todos... Bueno, tú te dejamos medio solo. ¿Nada o todo? No, tú te dejamos medio solo porque es en los 20 que ya es su sándwich. Ok. Vamos a sudar un poco a sentir. Bueno, tengan a prestar atención un poco a la primera entrega, que parece muy simple, pero no lo es. Lleva tiempo. Combina. Es un sándwich de milanesa. Los argentinos, sí. Perdón, que te interrumpo. Lo va a hacer tú, te esa entrega. Vamos a hablar con tú, ¿qué te parece? Ok. Lo que sí, yo no lo dejaría solo. No, no, acá estamos, acá estamos. ¿Por qué? ¿No le tenemos fe? No, no, no es que le tenemos fe. Es complejo. Hay que hacer tres platos, todo implantado para tres. Tengo una duda por la salsa. Hay que hacer tres sándwiches por cada plato. Escuchá, si es uno que se corta en tres. Sí, o un y medio que se corta en tres. Ok, ok. Tengo una duda con esto. A ver, dígame. Dice como una salsa que hay que pasarle el pan. Sí. Pero dice, no sé si es como un aderezo que hay que hacer aparte. No, vos podés hacer, pasar, hacer en la inglesa, o sea, vos en los huevos podés poner un poco de soja, darle sabor, poner cosas un poco más orientales, ¿no? Sí. Y hacer, pasarlas por panko y freírlos. Y después tenés que hacer un aderezo que es un poco agridúceo. Por eso, ok, es un aderezo. Es un aderezo. Es una cosa muy simple. Es el pan que tiene que estar muy cortado, muy prolijo, japonés. Sí, claro. Imagínate un sushi, un saúl y medesas hecho sushi. Perfecto. Yo soy López de Okinawa. Vos sos bastante más de Castelar, Aedo. ¿Qué te pasa con Aedo y con Castelar? No, que tiene muy buena onda. De Lanús, de Lanús. De Lanús. Lo mejor se encuentra en el oeste. Pero no son tan simétricos como los japoneses. Eso estamos de acuerdo. Nosotros somos de todo un poco. Eso es lo que es encantador. Es lindo. Acá, Tute, tenés todo más o menos resuelto. ¿Tenés alguna duda? No. Tute se lleva muy bien con el tema de las milanesas, con la comida de fonda, con las frituras. Ahora, yo le buscaría a alguien que lo ayude un poco en la delicadeza. Sí, sí, sí. Es un sándwich muy sabroso, no deja de ser un sándwich milanesa, con buenos sabores, un poco más agridulces. Pero que llama la atención a los argentinos, sobre todo, por lo simétrico, por lo lindo que es y por los tamaños, ¿no? No le arren con eso. Perfecto. Tute podés recurrir a Julián, que es el jefe de cocina, en ese momento. Tienen que apoyarse entre ustedes e ir a buscar en el otro lo que el otro tiene como potencial. Exacto. ¿No? Nato hace la segunda entrega, me imagino. Necesito una... Están como... Haciendo toda la... Me gusta porque están trabajando con mucha velocidad. Te quiero contar que Bimbo Artesano es el arte hecho pan. ¿Sabés cuándo te das cuenta? Cuando todo lo que preparás con Bimbo Artesano queda como una obra de arte. Es un pan superior en sabor, en textura y hecho con dedicación en cada rebanada. Bueno, muy bien. Acá hay mucho barullo. Nos vamos a ver cómo está el equipo, ¿verdad? Ahí la tiene la tiración. Éxitos por acá. ¿Qué buscás? ¿El Tomashock? ¿Cómo sos? ¿Tan...? ¿Va bien? No, va a estar americano. ¿Tan bien? Están así como nos gusta a nosotros que estén concentrados, laburando, sin perder tiempo. Escúchame, ahí tenés manteca y tirale un toque de aceite. ¿Qué es eso de cocina? Para que no se te queme la... Para que no se te queme, exacto. Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Lo tenemos en el banco. Sí, ¿só jefe de cocina o ampire de tenis? ¿No se que el ampire de tenis se para arriba y tac, 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 tac? Mite, mite. Mite, mite. Pero me pareció que estaba bueno al principio para poder ir indicando a cada uno estar acá. Y te hacen caso desde ahí, lo dirigís y sentís la cocina, la está palpitando desde arriba. Exacto. Mirá qué bueno. Puede funcionar, ¿no? Hay que ver si funciona. Yo lo hago todos los días. Desde arriba miro y dirijo. Sí, sí, no me dé mal. Usted da órdenes. Bueno, pero yo no soy vos. Eso yo lo tenemos. Claro. Rodrigo, ¿cómo organizaste el equipo? Bueno, tiene Facu los 20. Ok. Day y Alfred a los 40. Dale una. Y a los 60, acá tenemos a Nanu. Nanu y vos cuando ingreses. Claro, no. Yo me voy a quedar todo el tiempo acá hoy. ¿No vas a cocinar? No voy a cocinar. ¿Es una buena decisión? Hoy no cocino. Sí, a mí me encanta. Lo que habría dado la presidenta, si el capitán o el jefe de cocina desde afuera sale todo espectacular. Escuchame, pasalo dos veces, amigo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Entendés? Podría pasarlo. ¿Es importante que todos los cocineros en algún momento pasen por la cocina? Y sería lo ideal. No puede quedarse un cocinero todo el tiempo en el banco sin cocinar. ¿Cómo? Sí, ayer sí. Hoy no. Bueno, puedo entrar, puedo entrar. No, no sé tu decisión. Pero eso. No, hoy mi decisión fue no entrar. Sí, sí, pero si son dos cambios. ¿Entramos? Sí, tenemos dos cambios. No, tenemos dos cambios. Yo entro. Ah, sí, sí. Sí, es verdad, tenemos dos cambios. Tiene que ingresar, ¿no? Me confundí. Tenemos dos cambios. En el segundo cambio entro yo. En el segundo. Ay, menos mal que te lo dije, ¿no? Menos mal. Bueno, menos mal que vine. El aguatero del equipo que no quiere entrar a jugar. No, no, sí quiero entrar. Quiero entrar. Sí. Sí, sí, siempre. ¿Quién, Paco? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, estoy por tirar las milanesas y ya tengo el pan tostado. Estoy haciendo la salsa. Te escucho, ¿eh? Ok. Ah, no, no, está bien, porque está bien conmigo. No, no, es listo. No, no dije nada. Y así ya mientras hace la milanesa preparo la ensaladita que va adentro con el acusé y el repollo. Me gusta. Karin, creo que Rodrigo acá estoy con una cosa muy acertada. Creo que Paco en esta entrega va a estar muy acertado. Es un estilo de cocina que le cae bien, es muy prolijo, muy simétrico. Creo que eligió bien acá, eligió buen jugador. Me gusta esto que hizo Paco, Karin. Puso mucho aceite para freír, puso mucha cantidad. Cuando tomó temperatura le puso un poco de aceite frío para regularlo. Guarda que no pongas tantas para que no se enfríe el aceite. Acordate que son tres sándwiches por plato, Paco. ¿Cómo? Dale. Paco, ¿escuchaste? Tres sándwiches por plato. Perfecto. Cortado en tres. Puedes cortarlo en dos, en tres. Tienes que lograr nueve sándwichitos, todos parejos, todos prolijos. No muy finitos. Mínimo dos dedos cada uno, no sean láminas, sino que sea un sándwich. Perfecto. Estamos bien y esto tiene un aderezo, Cris. Tiene el panko que tiene acá y un aderezo que está haciendo acá un medio de abril dulce. Me gusta, además jugado. ¿Qué estás haciendo, Paco de aderezo? Eso es una reducción. Le puse salsa de soja, un poquito de aceite de sésamo, salsa inglesa, mostaza. Mucho ajo. Sí, ajo, jengibre y unas hierbas. Lo que pueden hacer con el tema del panko, que el panko, a la diferencia del pan rallado, el pan rallado admite un poco más de fritura. El panko es bastante más suave, se quema más rápido. Claro. Pueden por ahí freírlo, mandar un poco al horno y ganar tiempo para la segunda tanda de milanesas. Perfecto. Y ahí vas a hacer algo con el acusay. Vamos a hacer la ensaladita que lleva adentro con acusay repollo. Ok, me gusta. Y también, a ver si lo marino un poquito. Lo que tienen que hacer es eso, marinar, darle un sabor más agridulce, cortarlo bien finito, ver la cantidad de milanesa o de sando, de katsu y con la cantidad de repollo o de acusay que le pongan. Perfecto. El pan pueden tostarlo un poquito, apenas, no muy tostado. Oído. ¿Llegás con esto, Paco? Sí. Espero. Te dejamos, te dejamos seguir trabajando así. Bueno, quizás alguno que le dé una mano, ¿no? Aprovechar los últimos minutos. Es momento de un cambio, Rodri. ¿Y quién sale? ¿Sale, Dal? Sí, venimos. ¿Y quién es, Alfredo? Y entra él. Vamos, Alfredo a la cocina. Dal, salimos. Dale, salimos. Poné un poquito de aceite. Dale, dale, ya. Ah, ¿yo salgo? Entró un bombero para apagar el fuego. Entró Alfredo. Ya estoy con vos de vuelta. Equipo rojo. Equipo rojo. Acá me encuentro, Julián. ¿Quién sale? Sale Natu y entra Mati. Entra Mati. Estos los primeros cambios de la tarde. Petersen no para. Está tremendo, Petersen. Bueno, hay un cafecito ahora con la carne. Me deja un montón de color. Sí. Usted no me los ponga más nervioso de lo que ya están dentro. Aligo, ¿cómo va? Tenés por el minuto para armar. Alegremente, para que pongan en dudas cosas que veo que necesitan. No, no. ¿Alegremente dijo? Sí, porque en realidad estamos cocinando. No, está bueno. Así lo interpretamos así. Vos que sos una muy buena parrillera. Sí. Estás acá. ¿O es asado espectacular o un poco a quemado? Y a mí hay como una cosita medio a quemado que hay que cuidar ahí, me parece. Bueno, eso es lo que decía yo. Cuando uno ve en la cocina un caramelo que se está quemando, es fácil identificarlo. Cuando hay carne que está tomando un poco de otro sabor, bueno, está bueno avisarlo. Alfred, vos que te vas a ocupar a partir de ahora de la entrega. Sí, ya lo saco. Y va a ir al horno. Ah, va a ir al horno, está bien. Está bueno, vaya al horno. Fíjense cómo llega la cocción. Está bueno, en el horno el cerdo se pone más lindo, se pone un poco más húmedo. ¿La criolla con qué va a ir? ¿Con qué fruta, Alfredo? Le vas a poner kiwi y mango. Rodri, kiwi y mango. Pizarro me miró así. Cuando dijo kiwi y mango, dijo... Porque hablábamos hace un rato que está bueno, que tenga una fruta. Me gusta dejarlos a ellos, que son súper profesionales, que se manden. Me llamó la atención el kiwi, pero es válido, lo quiero probar. No arruguen ahora, viene con kiwi, viene con kiwi. Confíen, confíen en las decisiones. Me gustó lo que dijo Feli. Equipo verde, éxitos. Nos vamos, los esperamos en la zona de dulce. No, el cerdo al horno. Sí, yo lo pongo. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse con la sal? Voy. Yo le puse... Busca plato, nada. Le tiré por arriba, pero si querés, ponele. Agarrá. Tres platos, acá. Yo le puse fina. Y le puse un poquito de gruesa. ¿En dónde? ¿Qué? Pinzas, 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 no es tú. Ahí, adelante. No. Si querés, le pones nada. Ahí abajo. ¿No le pones nada? Vamos, se abre la zona de degustación. Sobra un paso. ¿No le pones nada? No, sigo. ¿Qué? Al revés. No. Mándalo, mándalo. Listo. Quedó divino. Se abre la zona de degustación por primera vez en este miércoles. Vamos equipo rojo, vamos equipo verde. Deben presentar Katsu Sandojo ahora a los 20 minutos. Está Tute por el equipo rojo y está Facu por el equipo verde. ¿Bien? Sí. ¿Están conformes? Sí. ¿Satifico? Bueno, me hubiese gustado tener dos minutos más, pero estoy conforme. Si hay algo que nos sobra acá es el tiempo. No, lo sé, lo sé. ¿Eh, Facu, bien? Bien, también lo mismo, un minutito, dos minutitos más para dar la vueltita roja. Está realizada la primera entrega. ¿Sabes qué? Bimbo Artesano es un pan superior en sabor en textura y hecho con dedicación en cada rebanada. Bimbo Artesano. Nos vamos a ir a un corte y a la vuelta del corte, recién a la vuelta del corte, vamos a tener la primera devolución del día de hoy. Ya venimos. Tu perro llena tu vida de más vida y Doc Chau lo sabe. Purina Doc Chau añade hasta 1.8 años de vida saludable juntos. Doc Chau, juntos, la vida es mejor. Mirá. ¡Suscríbete al canal! Con Separata podés guardar de todo, desde tu menú favorito hasta tus cosas más importantes. Lo guardás, lo cerrás y listo. Separata. Conservá lo que te hace bien. Con Separata podés guardar lo que quieras. Podés conservar lo que aprendiste o separar lo que mejor sabés hacer. Podés mandar cosas con más valor que un mensaje o un mail. Separata. Conservá lo que te hace bien. Un hecho. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Seguimos viviendo este miércoles a puro cerdo. La primera entrega ya está realizada. Tenían que presentar ambos equipos Katsusando. Katsusando. Raro. ¿Te parece raro, Fabi? Sí, ya el nombre me hizo cortocircuito la cabeza. Dije, ¿y ahora de qué me disfrazo? Bueno. A lo mejor está bien. Lo que presentaron lo vamos a saber. Una vez que escuchemos al jurado, comenzamos con la devolución para el equipo rojo. Cris. ¿Tú te lo habías comido alguna vez? ¿Lo habías visto en algún lado? No, lo he visto. Lo he visto, pero no lo he comido nunca. ¿Y lo viste así con bordes? ¿Tan chiquito, tan finito? No, no. ¿Cómo lo viste vos? Un poquito más grande. Sin bordes. ¿Y por qué no hiciste por ahí? Es que se faltó ese borde y cuando ya lo cortaron todo no podíamos sacarle el borde. Si sacaba el borde una vez cortado, se iba a romper todo. La técnica que había de lograr era fritura. Eso está muy bien hecho. Está crocante, rico. El punto del cerdo está espectacular. Bien de sal, bien de sabores. Creo que está bien. Con el tema del aderezo, está bastante, un poco suave, pero acompaña bien. El pan me hubiera gustado un poquito más tostado, que le sacara los bordes. Y el tema de lo crocante, de la cusá y el repollo, está, pero no está. Ok. Feli. La milanesa quedó impecable. Muy, muy húmeda, muy crocante y el sabor de la salsa del aderezo está perfecto. Invita a querer comer más. Mi crítica va hacia el pan. Debería haber estado un poquito más tostado, para que no sea ese sándwich de milanesa que... Que se te pega en el parado. Que comías cuando eras chico en el colegio, que se te pegaba en el parado. Claro. Exactamente. La milanesa, perfecta. El resto hay que mejorar. Mauri. Sí, estoy de acuerdo. El pan está medio raro. Aunque la milanesa, el corte lo hiciste vos, el grosor. Bueno, está perfecto, porque se siente bien la carne de sardo, bien cocida, bien apanado. Y sabes que le siento bien pronunciado el aderezo, que es lo distintivo de un sándwich de sardo al katsu. Hasta me hubiera gustado probar en una cazuelita, para saber cómo hiciste esa salsa. Tiene ketchup, tiene salsa inglesa, tiene teriyaki un poquito que le pusimos, tiene jengibre en polvo. Qué más, me olvido de algo, un poquito de soja y lo pusimos al fuego que reduzca un poco. Bueno, está buenísima porque es bien compleja y le da distinción. Muy sabroso. Si vos lo hubieras puesto así de frente, la cantidad de verdura, pan y cerdo, creo que está muy buena. ¿Por qué no le sacaste los bordes? Porque tenía, si le sacaba los bordes, tenía miedo que se aplaste mucho la miga del pan y preferí dejarlo con bordes para que se mantenga la textura del pan y que no sea como... Por eso también no lo acosté, para que se mantenga la textura del pan. Facu, creo que la presentación no es lo que buscábamos, los sabores sí. Más allá del borde, la mineralesa está impecable, esa salsita que hiciste y la adereza está muy buena y los vegetales tienen algo especial y me gusta. Gracias. Feli, Facu, lo primero, más allá de los bordes pedimos tres y hay dos en el plato. Ok. Para decir, bueno, tú te cumplió la consigna y en este caso vos no. Muy rica la milanesa, muy bueno el aderezo y todo el repollo, ¿qué es? ¿Acusay? Acusay y repollo que también lo aderecé, hice una vinagreta y lo aderecé. Bueno, los sabores son deliciosos y el grosor de la milanesa y la humedad está impecable. Pero la consigna pedía tres. Más allá de los bordes, la estética y cosas para mejorar, faltó uno en cada plato. Mauri. Pacu, me parece muy oportuno elegir acusay porque mantiene lo crocante pese al aderezo que está, se siente rico sabor. Me gusta que le hayas puesto cilantro al acusay, le da ese sabor oriental. También muy bien la milanesa, el grosor, el apanado, problemas con la estética que lo daba mucho el pan, ¿no? Sí. Cerramos esta devolución. Gracias, Pacu, gracias, Ute. Vuelven a la cocina, se viene la próxima entrega, es a los 40 minutos y tienen que presentar tomahawk de cerdo con una criolla de fruta o con una fruta al menos. Y además tienen que traer unas batatas merengadas, vamos a ver. La sal rosa, tíralo un poquito en el copete. Mati, Mati, antes metemos el horno a la sal rosa. Sal rosa, ponelo un poquito acá a copete. Tú te buscáme lo que veas ahí los bols. Y acá estamos acercándonos a la cocina del equipo verde porque Rodri, jefe de cocina, Rodri, jefe de cocina, es momento del último cambio del día. Vas a ingresar y sale, sale Facu. Facu, salgo. Gracias. Vete lo mando al horno. Ahí está. Subí el horno de abajo, Rodri. Lo próximo a poner eso en el horno. Vamos, vamos a la cocina del equipo rojo. Hay una placa vacía. Se va, Tute. Voy. Vamos, Tute. Gracias, Tute. Dale, claro. Y baja. Peque, vamos, Peque. Adentro, he hecho los últimos cambios del día. Y nos vamos a la cocina del equipo verde porque está Feli preparada para hacer una recorrida. Tiene mangas y yo le deje picos. Hay que armar nada más. Después, despacio, despacio. Ah, hola. Tres sándwiches. ¿Acá? Hola, Alfred. Hola. Estás con las batatas merengadas. Voy a hacer... Me dijo Rodri que despacio, yo estoy muy ansioso. Está bien, está bien. Está bien. Mangas y se van a ir al horno un ratito. Sí, ok. Unos minutos. Bien. ¿Le pusiste yemas al puré también? Sí. Perfecto. Y después probalo, Alfred. Ok, para la sal, sí. Eso. Y pimienta. Porque una vez que ya está hecho, viste que... No hay vuelta atrás. Y no, porque se va a endurecer un poquito. Un poquito de pimienta. Sí, sí, sí. Pico rizado. Bien. Un poquito de miel. Ya tenemos. ¿No? ¿Tienen placa ya? Sí, sí, tenemos la placa. Bueno. Chicos, la placa que tienen abajo está caliente. Perfecto. Listo. ¿Esa es la criolla, lo que tenés ahí al lado? Sí. Vos, Alfredo, estuviste con esto, con el puré y con la criolla. Sí. ¿Lleva kiwi o no tiene kiwi la criolla? Le pusimos muy poquito de kiwi, sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Y el mango también? Segunda parte y ya está. No. Ah, ok. ¿Solo kiwi? Ok. Ahora a mí ya está. Ok, oído. Poquitos y chiquitos ya está. Sí, Feli, tiene eso. Cebollita, un poquito de chile. Andá, seguí con eso, yo lo pongo. Bien. ¿Y el tomahawk? Está en el horno ya. Hacelo chiquito. ¿En una rejilla o lo mandaste a una placa? No, lo mandé a una placa con un poquito de sidra. Ah, bueno, ok. ¿Y no se te va a hervir? Sí, un poquito. No, no. Era poquita, como para que le dé humedad y sabor. Bueno, ¿y cuánto tiempo lo decidieron mandar al horno? 20, dijimos. 20, sí. Bueno, ok. ¿Cómo lo ves? No, ahí lo vi que cuando pasó que se quemó un poquito. Se quemó un poco la miel. Porque le habíamos puesto miel y naranja, después la raspamos y quedó re bien. Pero eso clave, si van a mandar algo a una plancha desde crudo, con azúcar, se va, o sea, es como el enlaqueado. No sé si tiene que entrar más al final o en el horno. ¿En la oliva? Bueno, bien, vamos a ver cómo queda. Gracias, Feli. Ese tomahawk. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con Kari, que tiene algo para decirnos. Llegaron los sobres microondeables de Presto Pronta, fáciles de preparar. En una taza le echas agua y lo mandás al microondas en dos minutos. Comes algo rico y rápido, clave si no estás en casa. Con tres sabores tradicionales, finaca a la crema y panceta y queso, todo con leche. Para comer rico y nutritivo, lo mejor son los sobres microondeables Presto Pronta. Bueno, y en equipo rojo, ¿acá qué tenemos? Los tomas rojo, sí. ¿Quién está a cargo, vos? Sí. Ya los di vuelta y les di presión para que tengan contacto. Para que, ok, me gusta esto. Y con papel. Con papel. Lo tenés yo, mamá. Y jugado, ¿no? El tiempo, digo. Sí, sí. Por cómo lo veo al cerdo. ¿Hace cuánto que lo mandó? No, lo di vuelta a la... No, pero ¿hace cuánto que lo mandaron? 21. No, hace. 20. ¿Y 21? 20 minutos. Sí. Los 20. No, bien. Mati, al horno. Hace 12 minutos que están en el poste. Llegamos, llegamos. No, como el cerdo es más... Bueno, no hay, claro, no hay tanto para discutir sobre los puntos, sino como que debería estar apenas rosado, claro. ¿Y esto qué es lo que eliminaron del...? No, eso es del tute. Ah, el cacho. Bueno, la criolla, ¿qué fruta tiene? Ahí está haciendo... Sí, espera. ¿Está haciendo el jefe? Sí, cebolla colorada, pera. Mati, Mati. Cebolla colorada, pera. Ok, es una criolla, pero... Rústica, a mi estilo. Juliana, ¿sería? Sí. ¿O la vas a picar? No, no, negro, negro. Me gusta, sí. Bueno, a mí también me gusta. ¿Puede ser? Pera, cebolla. Pera, cebolla, morrón. Está acá. Ah, morrón. ¿Tomate o no? No, tomate no. Ok. Eh, morrón, le vamos a poner rabanito, le vamos a poner un poco de las hojas del hinojo y el hinojo también bien chiquitito. Bueno, está bien. ¿Y Eva será ácida? ¿Cómo le vas a dar el...? Sí, le vamos a dar acidez con limón. Bueno, ok. O sea, no quiero tampoco que sea muy, muy ácida. ¿Y cómo vienen las batatas merengadas? El horno. ¿Ya fueron al horno? Sí. Sí. ¿Quién se ocupó de hacerlas? Yo. Bueno, ¿y te quedó bien el puré, rico? Sí, 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 está rico. ¿Le pusiste las claras batidas? Le puse las claras, el puré lo hizo el jefe. Y yo le puse las claras y lo dividí la forma y lo mandé al horno. Bárbaro. ¿Con pico rizado también? Pico rizado. Bueno, muy bien entonces. Tenemos esto. A mí lo que más me preocupa es el tomahawk. Tal vez están un poco jugados con eso. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algo que me quieran comentar? ¿Podemos tener un poquito más de tiempo? No, llegamos, llegamos. No. Bueno. Estamos, estamos. Nos vemos en la zona de degustación. Perdón. Vamos, Chet. ¿Cómo están, Rodri? Están perfectos. Bien. Hermosa, Rodri. Un poco de nel de arriba. Un poco de nel de... ¿Sal? ¿Te quedaste sal? No, las guatelititas, ¿cómo están? No, están perfectas. Yo no la probé. ¿Reducción la chica? ¿Reducción? Deben presentar tomahawk de cerdo con una criolla, con al menos una fruta y batatas merengadas. Y acá hay una técnica de cocción, hay un punto de cocción. Vamos a ver si está logrado, está realizada la entrega. ¿Qué tal, Mati? Sí, por favor. Hay manteca también, ¿eh? Y bien, con el tiempo. Bien, bien, bien. Sí, sí. Excelente. Rodri, finalmente cocinaste. Finalmente cociné. Y no solamente cocinaste, sino que estás acá en la zona de degustación. Agarrate ahora. Vamos a comenzar con la devolución. Cris. Bueno, me parece que el equipo rojo se la jugó hoy, una criolla diferente. A ver, le voy a preguntar a Feli Pizarro, que es una defensora de la tradición argentina. ¿Qué opinás de esta criolla, Feli? No, yo opino que este plato, no, o sea, al pedir batatas merengadas, un tomahawk. No estamos hablando de gaucho ni de nada criollo. Aguantea, muy bien. Grande, Feli. No sé, es moderno. Vino picante, con ganas de penalizar, pero muy objetiva. Me gustó tu punto de vista. Eso me gusta. Y la combinación es la misma. Hay temoate, hay morrón, hay cebolla. Hay cebolla morada, sí, hay... Y hay más cosas. Hay más cosas. Hay frutas, que la consigna la confrutas. Pera. Tomate no tiene, tiene pera, tiene arándano. Claro. La segunda técnica que queremos que logren era un grillado. El tomahawk de cerdo, a mí me gusta mucho el punto que tiene. Está jugoso, está bien sabroso. Quizás me hubiera gustado que tenga más largo acá, como los otros dos. Pero la verdad que la carne, el punto de cocción, está increíble. La criolla es polémica, pero sabrosa. Y los merengues, ¿cómo les quedaron? ¿Los probaron? Bien, probé, o sea, antes de ponerlo al horno y estaba gustoso. Está condimentado. Están muy ricos. Quizás les faltó un poquito más de merengue y un poquito más de levado. Pero es una linda entrega, moderna. Con adherentes y no adherentes. Muchas gracias, Cris. ¿Puedo hacer una pregunta antes de seguir con la devolución? Porque quiero aprender. Esas batatas merengadas. ¿Es hecho un puré de batata tradicional, puesto en una manga y colocado en una placa y al horno? Es la misma técnica del puré duquesa. Que uno agarra el puré, lo enriquece con yemas y después le da consistencia. Acá lo enriqueces con merengue y queda más aireado y más liviano. Lleva un merengue que está hecho aparte. Unas claras a nieve y yemas. El dulzor de la batata te permite incorporar un merengue. Ay, qué bueno. Hay que hacerlo en casa. Sí. Feli. Bueno, Mati, vos hiciste la carne, ¿no? Sí, sí. Puse los merengues al puré y lo puse al horno. El puré está muy rico, está bien condimentado. La criolla me gustó mucho. Me parece que las láminas permiten un juego distinto. Y está como, ah, sí, está rica, que va muy bien con el cerdo. Creo que la criolla es de lo que más me gusta del plato. En la carne, por lo menos en mi plato, le falta un poco de sabor. Está bien condimentado el puré, tiene bastante sal, pimienta y la carne como que no. Entonces, hay como, sí, queda deslucida, como muy chata. Y el punto, llegaron justo bien con la carne. La parte del hueso está deliciosa, el centro un poquito más cocido. Mauri. Gracias, Feli. Mati, ayer te pedí que te juegues un poquito más con autoría en ciertos platos. Este plato ameritaba, porque la criolla ya desde la consigna estamos pidiendo que tenga fruta. Con lo cual, diste un paso más y en vez de cortar en mirepoa, cortaste así en láminas, en julianas. Y me gusta, le queda muy bien. Es llamativa una criolla como la presentaste. Y me gusta que tenga arándanos. Me gusta cómo cocinaron el cerdo, está muy prolijo. Pero acuerdo con Feli en que está medio soso. Digo, no tiene ni siquiera pimienta, que le hubiera quedado muy bien también. Muchas gracias. Cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo está la entrega del equipo verde. Rodrigo, ¿estamos listos? Estamos listos. Gustavo de Rodrigo nunca pierde la sonrisa hasta ahora. La verdad, Rodrigo, es muy lindo tenerte acá. Contame dos cosas. Uno, ¿cómo es la lógica de ser capitán y venir a Májica a presentar? ¿Y quién hizo cada cosa del plato? No, no, no. Yo ahí intervino también en la segunda. ¿Qué hizo usted a ver? El ensamblado de todo el plato. Y yo desde arriba. Me pareció que al principio estaba bueno quedarme de arriba porque uno puede ver un poco más desde lo macro. Entonces podés ir indicando un poco mejor, me parece, ¿no? Porque creo que, bueno, salvo la primera entrega que por ahí fue una cuestión de... Por ahí había mucho barullo y no nos escuchamos. Pero me pareció que estaba bueno eso. Y dije, bueno, entro en la segunda etapa, así presentamos y terminamos. ¡Pah! ¡Pah! ¡Es mucho! ¡Es mucho! ¡No paraba! Porque él compra con su ternura, Matías. Es así, ¿no, Rodrigo? Es como el Gin y el Jean, el serio y el simpático. Me gusta mucho la presentación. Yo creo que la presentación llama la atención. Yo voy a un asado, a una parrilla y veo esa presentación de ustedes. Creo que elegía su plato. En sabor, la carne está rica, está un poco más sazonada. Está un poco más dura la carne, se pasó un poco el cerdo. Y el cerdo, vieron, cuando se pasa se pone un poquito medio lija. Medio complicado. Bien. Clásica la criolla. Ya como dijo Matías, es normal ponerle mango. No, le pusimos mango, le pusimos kiwi nosotros. ¿Kiwi solo? ¿Y el mango qué pasó? No lo usamos al final. ¿Nos animaron? No, no, porque dijimos... Los asustaste tanto con el uso de frutas. Claro, más que nada tomamos la indicación tuya. Dijiste, ¿no será una salada de frutas? Dijimos, bueno, listo, vamos por el kiwi, que le damos la acidez que no tiene el mango, que ya el mango está como más visto. Es lo que tomamos tus palabras. ¿Sabes lo que significa esto? H. 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 Y el puré está muy sabroso. A mí me parece que le hubiera gustado un poco más de horno. Bien. Feli. Gracias. Rodri, ¿me contás quién hizo cada cosa? Sí. Daya arrancó con la carne, a sellarla. Se fue a los 10 minutos y siguió Alfred con el... Bueno, ella también adelantó el puré. Terminó Alfred con el puré, yo terminé de manguearlo. Y Alfred siguió con todo lo que es la criolla. Ok. Y después presentamos entre los dos. Perfecto. La presentación es muy linda, me parece que era recontra adecuado el plato, el dorado de la carne se ve genial, los sabores y la criolla me gustó con kiwi, nunca la había comido y es rica. Bien. El punto de la carne, creo que Cris fue muy benevolente, está pasada, está dura. Bien. Para mí está bastante difícil de comer. Bien, gracias. Mauri. Rodri, a ver, a este plato creo que le falta identidad, pasó por varias manos y no tiene un hilo conductor en la confección. Bien. La carne, cuando la grillaron se quemó, fue al horno, después de ser que reposó y perdió mucho jugo y ese jugo está en mi plato y no es agradable. La criolla, desde la idea de la consigna, es que tenga fruta, buenísimo, que tenga kiwi, pero viste que el kiwi no tiene mucho sabor. Entonces pruebo esta criolla y ni siquiera criolla es, en donde no hay cebolla y no tiene acidez. Es lindo, visual, la verdad que no me mata en lo que estoy probando. Gracias. Cerramos la devolución para el equipo verde, vamos, consideros a volver a trabajar, que se viene la última entrega del día de hoy, en los 60 minutos tienen que presentar una panceta laqueada acompañada de dos guarniciones, una tiene que tener hinojo, la otra tiene que tener repollo, vamos a ver. Querés show, tomás show. Bueno, qué onda, este plato, el último para mí, es el más complejo, porque lograr un buen laqueado, buen sabor, buena percepción de la fibra separada con la grasa, es toda una hazaña. Ah, bueno. Ya. ¿Está bien? Bueno, porque hay mucho líquido para laquear, hay mucho azúcar, hay que probar el laqueado, ¿cómo fue la base que le quise? Metimos soja, azúcar y teñiga aquí. Buenísimo, eso va a impregnar con muchísimo sabor y color también, vas a teñir la grasa todo con esa... Todo, sí, me gusta. Un poquito más, ¿no? Buenísimo. Y después acá tenés los hinojos, que están explotados de arriba, con el alternador, bien dorados. Ajá. Tenemos unos... Ay, ya. Bueno, repollo dorado, que hicimos picles y otra técnica que hago yo, la cual queda mejor, ¿cuál vamos a usar? Bueno, a mí me encantan los picles en la ensalada, toda ensalada tiene una parte ácida, con lo cual aportar esa acidez con un picle es professional, es cool. Y después tenemos una reunión de achito que ya debe estar en la heredera. Tengan en cuenta que si bien el repollo y el hinojo es parte de la consigna, es parte de las dos guarniciones que tienen que entregar. Ustedes podrían complejizar esos hinojos de repente con hierbas, con alguna hierba, yo qué sé. Sí, 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 ok. Si hay unas pasas de uva, me parece bien. Dentro, ok. Si tenés... No, me dais que nos ponéis canela para que no encontramos canela. Ok, el anís le va muy bien porque el hinojo de por sí es... Mati, creo que no tenemos anís. Uf, aralá. Oliva. No conseguimos. Oliva, manteca. Bueno, me parece bien lo que estoy viendo, hay que ver el sabor y la composición final, la estética, el emplatado, pero... ¿Con el hinojo? Sí. Yo le pondría más a un romero, un tornillo. Yo le agregaría alguna hierba, porque a ti solito, si no lo quemas, no lo grillás bien como me parece hervido. Ok, perfecto. Fíjate de qué forma lo comprimizas. Voy a la cocina en el equipo Barney. No de nada. Pero antes vamos con Cari y yo sigo para sí. Tibis es un riquísimo cubanito relleno bañado en chocolate con leche Felford y el más crocante cereal. Una combinación excelente. El sabor del mejor chocolate y todas las propiedades de los cereales. Déjate tentar por Tibis, una verdadera delicia de chocolate. Ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Estos hinojos me parecen que están muy brutales. Quemaditos, bien cocidos. Hay que ver el sabor y cómo lo complejizan con alguna hierba, etc. Al igual que este método de hacer estos bifecitos de broccoli, me parece muy too much. Y veo que ustedes en la panceta la cocinaron y el laqueado está... Le fui poniendo la salsa. Bien, me gusta. Y después, bueno, le vamos a dar un golpe de calor adentro de la misma salsa. Este plato, vuelvo a decir, me parece complejo porque lograr una panceta que uno no está acostumbrado a comerla como proteína, como algo principal en un plato con tanta grasa. Hay que cocinarlo bien para que se deshebre la carne, para el laqueado que deje una textura bien sabrosa. Veo que aquí las guarniciones, lo principal, lo que pedimos, está muy brutal, está muy bien manejado. Vean de qué forma complejizan en que sean dos guarniciones de nivel, ¿no? Que no simplemente estén los productos que pedimos. Genial. Modos de jerarquizarlo, tenés idea, puedo... Obviamente, una vinagreta, aderezo, hierbas, algún otro vegetal, un huevo molé, no sé, pero denle glamour. O sea, no se queden con la consigna cuadradita de hinojo y repollo. Perfecto. Perfecto. ¿Puedo ver la panceta nuevamente? Sí, claro. Me quedo ganas de ver. Bueno, me encanta, me encanta. Me encanta que hayan elegido en hacer un trocito, que lo vuelvas a laquear, me parece buenísimo. Creo que acá el tiempo de cocción, que lo dejes un poco de más, no influiría porque cuanto más tiempo de horno tenga y más braseado quede, a menor temperatura quede, mejor para este tipo de carne. Lo pusimos en una rejilla para que desgrase. Lo vi, lo vi, me encanta ese modo de cocción. Veo que están como muy técnicos, así muy profesional, me gusta. Tratamos, tratamos de estar a la altura. Y las florcitas veo que están presentes y me parece todo muy brutal. ¿Qué les parece si nos vemos en la zona de Degustation, mis amores? ¿Disfrutás de jugar con tus hijos o hacer deportes? Curflex UC2 te ayuda a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. 58, 40. Oído. Dame un trapo de un papel. Yo lo limpo el plato. ¿Vos venís? Ahí va. Hermoso. Acá tenés cucharitas si querés para... Vengo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, me gusta eso. A ver, Peque, déjame verlo. Qué hermoso. Está divino. Hermoso. Vamos a apagar. ¿Listo? Bien, eh. Bien, Chef. Sí. No se llevaron, no se. No se llevaron a quemar. Bueno. Está bien. ¿Eh? No, mira, 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 como un plan B de decoración. Faltan 15 segundos, chicos. Está perfecto. Listo. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Por qué? Claro. 5 segundos. A ver, a ver. ¿Qué es lo que tiene aquí? No, 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 no. No, 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 no. Se abre la zona de degustación por última vez en el día de hoy. Está el equipo rojo, está el equipo verde. Ambos equipos tenían que presentar panceta laqueada con dos guarniciones. Una con hinojo, la otra con repollo. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Cocineros, ¿están listos? Listos. Vamos a comenzar con la devolución entonces. Cris. Juli, me gusta mucho la presentación. Creo que de ayer a hoy hay un refinamiento, eso me encanta. Contame las virtudes de tu plato, Julián. A virtud de mi plato tenés, bueno, tenemos un repollo que lo hicimos picle, después tenemos arriba un radicchio roso que está, sí, que yo lo hago con aceite, vinagre de azúcar, algo agribulce para el cerdo, la panceta laqueamos con teriyaki, soja, azúcar negra y hierbas y después el enojo está hervido, después al horno, sal, pimienta, hierbas y oliva. Sabores neutros todos por separados y juntos una explosión de sabor. Te voy a reconocer que los sabores son explosivos, lo que sí también es medio peligroso para la gente, hablando de explosivos, es la carne, está muy dura. ¿Qué les pasó? Es casi hasta difícil de cortar. Mirá. Mirá que estuvimos adornos ahí con bastante jugo. ¿Sí? Tenía un montón de jugo, mauro y pasión al horno, tenía bastante jugo. Cumplieron muy bien con la presentación, muy bien con los sabores. La carne entiendo yo que la pudieran haber hervido y después laqueado, cortarla más finita porque les quedó un poco tiesa. Ok, gracias Cris. Feli. Juli, mirá, me parece que los sabores están bárbaros, que el inojo está delicioso, entero, bien cocido, muy dulce. Me gusta el radicchio y también me gusta mucho cómo trabajaron el repollo. ¿Qué está? ¿Quién hizo el repollo? Peque. Ay, estoy preguntando y siempre me dicen Peque, las cosas que me gustan. Bien. Me gusta mucho, de verdad, todos los componentes y cómo jugaron con la presentación y cada cosa por qué está o por qué la decidiste vos como jefe de cocina me parece increíble. Es cierto que la panceta, cuando uno pide una panceta laqueada o se imagina, pretende algo que esté tierna y que... Glaseada. Sí. Ok. Y eso está bastante resistente al comerla. Ok. Laqueado es rico, los sabores buenos, el punto de la carne no. Ok. Gracias, Feli. Mauri. Julián, está el linojo, está el repollo como consigna, se pidió eso, obvio, pero que estén dentro de guarniciones. Entonces, en próximas veces, poder jerarquizar un poquito la guarnición. El linojo de por sí, con todos los tallitos que tiene, es agradable y lindo que tan solo haya una porción. Pero el repollo lo siento como lo cortaron, de alguna forma lo buscaba una cocción y algo más que tenga este repollo. Me parece que en el nivel que estamos manejando, estos datos van a hacer que se distingan y que no tengas esta devolución, por ejemplo. Perfecto. Sí. Gracias, Mauri. Bien, cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo está la última entrega del equipo verde. Cris. Nano, si hay alguien que puede igualar los sabores del equipo rojo del último plato, para mí del equipo verde sos vos. Así que yo te diría que sonrías, porque te tengo mucha fe en cuanto a los sabores. La presentación es linda, más generosa. ¿Por qué el corte de la carne así? Sí, porque nos tocó un pedazo que estaba muy desparejo y fue la forma que encontramos para servir tres porciones iguales. Muy bien. ¿Y el sabor del laqueado, cómo les quedó? Está interesante, está medio picantón, dulzón. Bueno. En cuanto a la técnica de la cocina, de la carne, está muy parejo, también está muy difícil. La panceta es la parte del asado del cerdo y hay que cocinarla como si fuese un asado o braseado o vuelta y vuelta o larga cocción o muy finito. Los sabores están maravillosos. Creo que manejás muy bien el tema de los agridulces y los vegetales. La carne está muy bien. Contame un poco los hinojos y el repollo. Los hinojos los doré en una sartén con oliva, sal y pimienta, un golpecito de horno para que queden bien blanditos, pero quería que se sienta bien el sabor del hinojo. Y el repollo le hice como una especie de picle súper rápido, lo curé con sal y vinagre, después lo lavé y lo aderecé con una vinagreta de mostaza antigua. Mirá, a mí me gusta mucho, si bien Mauri ahora va a polemizar sobre este tema, a mí me gusta mucho cuando los vegetales son los mismos vegetales. O sea, a Mauri por ahí le gusta algo más complejo. Yo acá pruebo un repollo que es una cosa extraordinaria, muy simple pero extraordinaria. Y uno se hinojo que es lo mismo. Lo mismo, simplemente con un poco de cocción y sazón y técnica en la plancha, en la sartén, me quedó muy sabroso. Lo mismo, muy buenos sabores, quizás el punto de la carne que hoy queríamos lograr era el puro cerdo, un poco falto. Mauricio, sé que te morís de ganas de responderle, pero esperá un momento porque vamos a escuchar... ¿Cómo me conocés, Betty? Sí, Marta, vamos a escuchar primero la devolución que tiene Feli para Nanu. Nanu, ¿vos hiciste todo el plato? Sí. ¿Cómo hiciste la panceta? La panceta primero la sellé, después le agregué un poco de la reducción que íbamos a usar para laquear y la puse en el horno. Después de un rato la puse en una rejilla para que desgrace un poquito. Ok, creo que en este caso lo que más desentona es el punto de la carne. El plato para mí es extraordinario, pero cuando la quiero probar es aún más rígida que la anterior. Me da pena porque la verdad que es un platazo, está tremendo, pero la panceta, voy a ser más mala ahora, incomible. Gracias, Feli. Pero lindísima. Mauricio, escucha, lindísima. Sí, lindísima. Porque viste el cuerito de la panceta, te quedó bien laqueado, brilloso, crocante. Me gusta muchísimo cómo manejaste los vegetales solitos, así en su esplendor. Mi comentario, para que entiendas, Cris, tiene que ver con, en este nivel de competencia, no pequen del recurso de hacer el hinojo punto, ya está. Bueno. El repollo cortadito, bien aderezado y punto. Cuando está pedido como guarnición, jerarquícenlo, entreguen algo que sorprenda, porque al nivel que tienen ustedes son excelentes cocineros. Repollo y hinojo, los van a preguntar todos bien. ¿Cómo se distinguen? ¿Qué nos van a entregar para poder diferenciarse? ¿Entendiste, Cris? Porque dijo, para que entiendas, Cris. ¿Entendiste, Cris? Me hizo acordar a mi hijo más chico, que me dice, papá, no entendés nada. Te quiero, te quiero. A ustedes les quedó claro por qué eso es lo importante. Estupendo, cerramos las devoluciones por el día de hoy. Señoras de curados, nos dejamos que tienen puntajes que poner. Bueno, bueno. Ay, la cara de Rodrigo con la que me está mirando. Claro, Rodrigo me pone esa cara porque hoy, por primera vez, estuvieron los jefes en las cocinas. Y el jefe de cocina del equipo verde fue Rodrigo, que tomó la decisión de arrancar en el banco para tener una mirada más amplia de lo que pasaba. ¿Qué pensás que pasó? ¿Cómo crees que funcionó tu estrategia en el manejo de la jefatura de la cocina? Eh, no, yo igual sigo sosteniendo que fue acertada la decisión. Sí. Obviamente que es el segundo día de competencia y nos estamos conociendo. Y el conocerse a veces también implica arriesgarse. Y bueno, me parece que nos arriesgamos y lo volvería a hacer de la misma forma. Ok. ¿Y acá? Yo creo que cada uno bajó su ego y en la etapa de grupo somos un grupo. Tenemos que ser un bloque, si no, no funciona. Exacto. Totalmente. Ese es el secreto. Bien, cocinero, llegó el momento de conocer los puntajes de ambos equipos. Muy bien. Los puntajes secretos hoy los tiene nuestra presidenta del jurado, Feli. Ingresa el sobre, a la olla urna. Una devolución general, Feli. Bueno, para hablar en general de los jefes de cocina, lo más importante creo que para un jefe de cocina es obviamente que los platos salgan en tiempo y forma, de la forma y en la estética que quieran, pero que los puntos de cocción estén atrás de eso, ¿sí? Cuando vamos a hacer carnes, cuando hoy era el caso de que el cerdo se luzca, que estén atrás del punto de cocción, que es lo más importante, creo yo, de cada entrega. Gracias, Feli. Y ahora sí, vamos a conocer los puntajes que Cris y Mauri tienen para los equipos. Comenzamos por el equipo rojo, Cris. El equipo rojo son todos grandes campeones, muy rápidos, muy eficaces. Entonces, eso cumplieron con las técnicas. Ahora hay un par de detalles. Julián, como capitán, ya te conocemos como seductor y como tipo simpático. Me gustaría conocerte como un profesional. Ok. Y que llegues a la final nuevamente y que trates de ganarla. Ok. En la primera entrega me gustó mucho los sabores de la miranesa. No estaba bien armado, faltaba un poco de prolijidad. El bife hubo un poco de prolijidad. Estaban bien los sabores. Por ahí no están así las guarniciones. Y para terminar, el último plato, estaban muy bien los sabores, muy bien acompañados, la carne no estaba tan laqueada. Y por eso es un 6. Mauri. Chicos, la devolución es general, pero me dirijo a quien presentó cada plato. El katsu sando tute me encantó, estaba muy bien realizado. Tuviste problemas en la estética típica de este tipo de sándwich. Parecía un sushi. El tomahack estuvo muy bueno. Lo que más me gustó, Matías, es la criolla. Fíjate cómo ese detalle generó distinción y sorpresa a todo el plato, que en realidad estaba muy bien hecho. Y luego con la panceta laqueada, lo que más me gustó fue el laqueado, cómo manejaste las guarniciones. Y como te dije acá, me faltó sorpresa. Todo muy bien cocinado es lo que espero de ustedes como cocineros. Mi puntaje es un 6 también. 12 puntos consigue el equipo rojo en el día de hoy. Conoceremos ahora los puntajes del equipo verde. Cris. El equipo verde, a mí me encanta el estilo que tienen ustedes de cocina. Hoy les faltó tener un hilo conductor. Y eso es para mí gran parte de Rodrigo por no ser un buen jefe de cocina. Son muy simpáticos. Esto no es un cumpleaños. Acá hay que venir a cocinar y a trabajar. La primera entrega faltó, no llegaron a cumplir la consigna. La segunda entrega, la carne no tenía buen sabor, no estaba bien grillada, estaba un poco pasada. Y la última entrega, estaban muy bien los sabores, pero la panceta estaba un poco tiesa. Y por eso es un 5. Mauri. Chicos, bueno, tuvieron un buen día de cocina. Rodri, tal vez jugatela con lo que vos querés. Querías quedarte ahí en el podio sin cocinar. Tal vez hubiera sido mejor. Querías hacer una criolla con mucha fruta. Tal vez hubiera sido mejor. Escuchanos, pero jugate por tu propio criterio a ver cómo funciona. En tanto capitán te digo esto. Luego, el catch usando, me gustó Facu igual que el equipo rojo. Estaba muy correcto. Lo que se distinguió fue el acusay aderezado. Me generó sorpresa. Y el pan estaba mal manejado en tanto lo simétrico de este sándwich. Luego, el tomahawk de ustedes me pareció que tuvo problemas en la cocción del bife. Estuvo quemado, llegó muy seco. Las guarniciones estuvieron correctas, pero ese detalle realmente empeoró mucho el plato. Y la panceta laqueada, Nanu, que presentaste, me pareció, aunque la carne estaba casi dura y incomible, la composición del plato y cómo manejaste el laqueado me pareció muy brutal. Y las guarniciones también están muy sabrosas. Mi puntaje es un 6 para ustedes. 11 puntos consigue el equipo verde. Y de esta manera el equipo rojo logra ganar el día. Felicitaciones, equipo rojo para ustedes. Él ha acumulado hasta el momento 25 puntos tiene el equipo rojo. 24 puntos el equipo verde. Un punto los diferencia, pero un punto también puede hacer la diferencia el viernes de eliminación. Así que hacer repasos y correcciones para mañana, lo que crean que hagan falta. Muchísimas gracias, cocineros a todos. Señores de jurado, un placer. Igualmente. Gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Muchísimas gracias a Cabaña Argentina por la excelente carne de cerdo que nos provee. Muchas gracias a Argenomics por cuidarnos a diario, por hisoparnos. Nos encontramos mañana en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Mauri? Por el 13, Karina Liliana Zampini.